¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer por nosotros, nuestra familia y nuestra familia? ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer por nosotros, nuestra comunidad y nuestro planeta? Pensando en esto me viene a la mente lo que Vas S.C. Gipper, un niño holandés de 12 años, decidió hacer por su hermana Laura, de 11, quien tiene diabetes tipo 1. A él le gusta tocar el piano y cantar, así que se le ocurrió cómo podía reunir dinero para la asociación Diabetes.nl y juego de palabras en inglés que relaciona diabetes con vencerlos. La escuela, tocaría las 16 estaciones de tren dentro del país que cuentan con un piano para que los viajeros puedan hacer gala de sus habilidades musicales. Su aventura empezó el viernes 21 de diciembre por la noche, en que con Zou. Padre hizo el trayecto de 5 horas entre la ciudad donde vive, al norte de Holanda, y la que sería. Su primera escala en este Tour, Maastricht, al sur. Ahí tocó el sábado 22 a las 6 de la mañana. De ahí siguió a Breda, Rotterdam Central, La Haya Central, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Central, Amsterdam Amstel, Amsterdam Bailmer Arena, Almere. Utrecht, Central Central, Nímega, Enschede, Suole, Leuwarden, Groninga y Vendam donde terminó a la una y media de la madrugada del domingo. A su casa llegó agotado pero feliz. Tocó y cantó en inglés canciones de Navidad como Santa Claus is, Coming to Town, y temas populares en los años 60s y 70s, por ejemplo, Bridge Over Troubled Water y Piano Man. En cada estación pasó entre 20 minutos y media hora. Junto al piano colocaba un letrero en que se leía la web donde se recibían donaciones. Durante sus recitales recibió monedas y unos cuantos billetes, pero lo fuerte sucedió vía Internet. Su meta era recabar 5.000 de euros. A las 4 de la tarde ya había reunido 21.000. Se. Fue a dormir con la satisfacción de que la fundación tenía 30.000 en sus arcas gracias a su esfuerzo. En el momento que les escribo esa cifra se queda chica. Lleva 61 euros con 969 céntimos gracias a las donaciones de 3,215. Personas. Me puse a ver la lista de donantes. La mayoría apoyó a Diabetes con 5, 10, 15, 20, 50 o 100 euros. Pero me encontré también con aportes de 500 y 1,000 euros. Sin duda, cada uno de nosotros puede hacer algo para mejorar la vida de otros. Como este niño, pongamos manos a la obra. De esta manera, seguro que el 2019 será un buen año para todos. Recuerde que, el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Cualquier comentario relacionado con este artículo, favor de dirigirlo a mestrada.com.mx ¡Suscríbete!